Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin un propósito. Al final, envidiarán tus logros, pero nunca tu proceso. Nunca sabrán de las mañanas, de las altas horas de trabajo. Decir que no a las vacaciones del momento, para llegar a donde estás hoy. Los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. No se cumplen, los sueños se trabajan.